muy buenas tardes sentado y atento cuál es su nombre era la obra en el de curioso curioso y queda tiene curioso par de polos y mira la historia empieza hace como un mes más o menos pero está más o menos fresquita más que lo que te voy a contar pasó hace dos días atrás ya como que pasó para el año nuevo claro como piñata me dieron pero te voy a contar por qué ya resulta que yo trabajo en el área del rubro de la construcción ya va a acabar la quinta región ya y resulta que yo vi unos departamentos y resulta que al lado hace como dos meses más o menos se vino a vivir una una pareja en su comida de venezolana pero son dos mujeres ya un par de amigas venezolana en el departamento al lado correcto pero tienen un forro a un padre yo no sé con qué mano le hicieron esas diablas la dura la espérate yo casi que te gritaba más que ganaste con guatita cuando me veía o compadre oye espérate pero vos te hiciste el bonito al tiro hola cómo está vecina no no las pesqué ni por el lado como no me gusta mucho en la extranjera así que como no las pesqué mucho de que les miraba el forro claro parecía que los chicos afuera de la vitrina o viejo todo el rato casi y no hoy en las que ha mirado así de lejos y después atacar solitario por ahí nomás o el padre si me hacía más rollo que estaba viejo ya cuento corto que un día empezó a pegarse su un lamparazo la una una de las vecinas se empezó a pegar el lamparazo me quedaba mirando ahí y ya empezaron las cosas de palabras por eso hola vecino cómo estás y queda tienen las damas mira la la que me pasó el cercano se tiene 27 y la otra tiene 31 parece ya así que están en plena flor espérate y vos también entonces ya que de repente cómo está vecino hola cómo le va y ahí vos te tuviste que hacer el bonito es que no me voy a hacer bonito porque en mi casa está mi señora vos a vos soy casado o sea no casado bueno pues no voles casados y vivo con ellos y tenemos cabros chicos así que ya vale hola vecino hola vecina aquí que su sonrisita falla su cerra de ojo pero nunca con la mala instancia por cuartanía hasta aquí me aparece en el fable en el fable no pero espérate viste que ese es ese aparato del demonio belcebube tiene la cola en el fable oiga hoy sí maldito fable ya que la encontré en el fable como persona quizás conozca ya dije con mascarilla no se conoce mucho así que le vamos a gastar un poquito la foto a ver si ella está claro le abro el facebook compadre y ella pero como viste y calza compadre y no la salga con un traje de baño que me salieron todos los dientes compadre compadre que más trágico de la cresta espérate y ahí le dijiste para solicitud de amistad hagámonos amiguitos claro ahí yo creo que me levanté el condoro ahí yo creo que me levanté el condoro donde levanté la amistad la solicitud de amistad le mando la solicitud de amistad y no me crees que en menos de un minuto me acepto hola cómo está vecino te dice no me mandó ningún mensaje el tiro sino que fue como a la hora del muerto me mandó un mensaje pensé que me hice así pensé que nunca tenía saber algún para él y dije no está esta quiere con papas fritas este huevito quiere sal oye espérate te dijo al tiro pensé que nunca te haya atrever claro pensé que nunca te haya atrever a de verdad no me la creo que se llamo un cuento corto de que estoy hablando como dos semanas más o menos así que vecino para allá que vecino para acá que pero ella sabía que vos tenía y familia digamos sí o si sabía si de repente de saludar a mi señora sino de repente le pedía permiso a mi señora para acordar a colgar su ropa de ella en el tendedero y cosas tipo no se sabía vos no por eso entonces la loca está clara no podía llamar a escribir en la noche no tengo idea o si bueno aunque igual me escribí así pero pero vio la de los cortes están los gobiernos y ya damos cuento corto que llega el año nuevo ya vale estoy con mi familia mis compadres y todo ahí vacilando en la casa de ellos y me escribe la loca en que esperando para su abrazo me dice no yo le doy el abrazo y literalmente cago pero te dice te estoy esperando para el abrazo si te estoy esperando para el abrazo así que cuando quiera nomás por vecino compadre pero estaba estaba como como el homero entre el si y el no así que le dije yo saqué una chiva dije ya vamos vamos a ver si van abrazo nomás como la casa de mi compadre al departamento no es mucho son como cinco minutos a patita subimos subí para la casa con la chiva de que se me había quedado la billetera cuando nunca se me quedó la billetera ah eso le dijiste a la señora no ya claro va a seguir comprando cerveza se me quedó la billetera en la casa así que voy a buscarla voy a comprar más cervezas así en el camino las compro ya vamos me compraron el cuento el camino para la casa y le dije yo voy en camino ya me dejó el visto nomás llego al departamento abro la puerta hasta con la dietera todo los padres no me creen estaba esperándome con la puerta abierta y me dice pasa ya pero si un abrazo nomás por decir no pero paso si estamos estoy aquí compartiendo con mi amiga ooooooooooooooooooo oye pero espérate pero espérate pero ahí te estás alumbrando pero metiéndote en la pata en los caballos por loco si es la vecina venezolana toda tu señora le tiene que haber puesto cuatro ojo encima por loco si pero es que nunca nunca la amparíamos al lado de mi señora o sea nunca se entendió no pero nunca la amparé ahí al lado de tu señora hasta que empieza ahí a la amparé al lado de la señora por loco no si nunca la amparé la mina al lado de mi señora siempre cuando me veía solo me la amparé entonces ya cuento corto abro la puerta compadre y estaba en un bebido compadre pero transparente y como tiene la trajo al mundo a potope oh compadre que el corazón a mi le dije en venezolano estaba abracito para irme para allá todos los dos todos los años po jajajaja ooooh compadre cuento corto que la ida a buscar la ida de ir a buscar la dietera una hora papi perdió claro te perdiste una hora una hora perdió con la vecina venezolana que me destrojó hasta los ojos espérate pero que te diste el abrazo y que aquí para dentro el saco loco te metieron que grado 1 2 3 4 si compadre sabés que ven para acá que besos para allá que agarra el lanzo para acá compadre chapea de alfombra no compadre compadre me acuerdo y me coloco más duro que no de verdad me coloco muy duro oye espérate 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 y vos y a cuánto queda la casa de la venezolana de la casa con tu familia al lado compadre al lado al lado si somos vecinos de departamento de pared o sea había una pared y estaba tu familia sí oye pero te compraste el medio problema pues bueno no es que como voy a hacer el feibull ve que es el feibull o sea compadre no sé que literalmente la mina me he comido vivo literalmente me he comido vivo oh compadre si salí más estrujado que limón pa un pa un pa un cucho 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 oye espérate 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 y que estuviste ahí una hora y realmente dijiste ya lo que me tengo que ir pa la casa ah claro le dije oye ya vos loca si era un abracito no más si lo que termina el abrazo le dije es que te tengo ganas desde que te vi me decía ah que es imposible bueno es más que me tenéis pocas ganas cuento corto compadre que fue esa noche y fueron dos más todos los días no fueron dos noches más entre comillas dos noches más porque fueron como de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche más o menos oye pero dos noches más eso fue ayer y anteayer po estáis buenos para las matemáticas si po o sea estáis todos los días con la vecina loco no si ahora yo le dije ya que paremos el chao le dije que van a salir pillando y van a hacer un curso de pesca compadre y no quiere eso no 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 voy a dejar a mi familia a mi hija por ti no 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 favorito, pero. Pero. Se deleita, se deleita. Una, una vea, una vea a la semana, se, claro, se deleita. Claro. Oye, espérate. Oye, espérate, y grado cuatro, y todo el sistema con la vecina? Sí, vos, la vecina, pero el grado de cuatro, compadre, no la rogai ni la gente. Ja, 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 no le estirai ni un dedito al pie con el grado cuatro. No, si yo creo que tengo que poner una cuerda en la ventana para poder salir, compadre, no, es brava. Ja, 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 ja. Te vas a tener que descolgar por la ventana y ahí con una sabana para el lado. No, yo creo que una hora antes de que llamara a los bomberos para que me salen, por viejos y no, de verdad, es brava, brava. Pero vos no cachai. Es brava, compadre, yo. Fútbol Lama es aquí exasquilado, compadre. Pero vos no cachai en el medio que te estáis metiendo porque ahora dependí absolutamente del estado de ánimo de la vecina Mira, yo desde el punto de vista no lo había visto pero ¿Cómo que se llama? ¿De que puede quedar la escoba? No, va a quedar la escoba En cualquier momento se está malo ya Es una hueá pero que está latente No, pero es que ¿Tú creís que la conocís? ¿Tú creís que vos mandáis? ¿Vos creís que vos mandáis? Yo creo que un 50 y 50 No, si basta que ya mande un 10 nomás y tiene un papelito bajo la mesa Te espero en mi casa, mi amor Listo No, oye, pero es que de repente cuando me vengo a la pega compadre me tiritan hasta las piernas ¿Por qué hayas subir? Claro, en cualquier momento puedo rentar la cosa y llevo a la casa y me encuentro con el curso intensivo Con toda la caña Todos los salmones, toda la va Claro, pero lo mejor de todo que no voy a quedar tan lejos de mis cobros chicos o sea, va a estar al lado Ahora te ha sido divertido espérate que te caiga el tejazo, loco No, a la hora que me cae el palo en los hijos compadre, pero Es curso intensivo Bueno, yo creo que tenéis que matar el gato todos los días porque aquí va a caer va a arder Troya, papito entonces más vale que estéis quemado por último una o dos veces no fueron ni una o mándate 10 para que valga la pena Ay, compadre, de verdad Yo, yo, de verdad No, la vecina, nada que decir, compadre Nada que decir, la vecina ¿Y tú? Pero, pero tú le has dicho Pucha, por favor, no me dejís la caca al lado No, no, en ningún momento pero siempre cuando estamos en los términos de la incursión siempre, o sea, la primera vez me dijo o sea, no te quiero compartir pero yo ahí ya vine y le tiré la carne encima de la parrilla y le dije, oye, pero vos me conociste con mi pareja Ah, ella te dijo, no te quiero compartir A lo mejor lo dice por su amiga, no sé pero nunca le he preguntado pero vos me lo decís por tu amiga, por mi pareja ¿Por qué lo decís vos? No, no No te quiero compartir Es que me está la duda así que hoy día yo pienso que lo voy a preguntar No le pregunto Oye, ah, o sea, vaya a pasar a preguntarle Yo creo que sí, pues Vos sabés que se viene con postre Ya no está en la casa Ah, tu señora Oye, espérate ¿Y vos con tu señora también llegáis a ponerle...? ¿La sacáis a la pizarra o ya ni la sacáis, por loco? No, no sé, hay que sacarle igual Pues si tan pajarón uno no tiene que ser O sea, primero que no te van a agacharte al tiro O sea, si no la saco a la pizarra Algo pasa ahí, entre medio ¿Vos cuántas veces la sacáis a la pizarra a tu señora así antes? Todos los días Ah, todos los días Sí, pues Si se podía ir dos veces al día Dos veces al día Ah, y ahora se te mete Pero hoy el diablo A ver si, espérate Entonces vos salís de la casa de la vecina Y tenís que llegar a hacer la pega a la casa A cumplir a la casa, pues Sí Uno no puede quedar así como Con la velita pasada ahí entre medio Y hoy no, pero este Lo hacía todos los días conmigo Y ahora cuatro veces al día O sea, cuatro veces a la semana Es como que ya hay Algo pasa Oh, no papito Yo te puedo pedir un favor Papi Sí, sí Que cuando te quede la cola no ya vi Porque estaba Yo digo que de aquí De enero no pasáis De enero no pasáis Loco, te va a caer Pero Te va a caer en el hocico ¿Y creíste esa hueá? Sí Es que Es que Es que si lo que me estáis diciendo Es muy riesgoso Loco Porque dime que por último El blog de al lado Pero Es el departamento al lado La puerta al lado La pared de al lado Te van a empezar a tocarla Así Te van a empezar a tocar la muralla Loco No Pero si es que una vez Me dejó más grave todavía ¿Por qué? Ya había pasado la primera excursión No, rico Rico Pero Rico, ¿eh? Pero Sabéis que Por lo menos Mira De un lado Estoy tranquilo Ya Ya estoy Con la vasectomía hecha compadre Así que Pura agüita nomás Ya Y resulta que Como te digo Pues AFP Chuño En total Pero Tranquilito ¿Cachai? Y ¿Cómo? Te estoy escuchando Y Ya pues Viene y me dice Esto fue Antes de ayer Parece que fue O Que Que ella El sueño de ella Era tener un hijo Con un chileno Y ahí le dije Ah, estáis aquí Pero Por otro lado Porque yo aquí Ya no No pasa nada conmigo Pura virtualidad de agua Pero le dijiste No, si yo me Yo Yo me hice la Asectomía ¿Le dijiste? Sí, pues le dije Conmigo no pasa nada Como eres por ese lado Así que Parece que Tienes que buscarte otro ¿Y qué te dijo? Y ahí me dijo Ya me buscaré otro Pero pues mientras Sigamos Sigamos vacilando A mi hijo Ah, sí No Muy bien, bien Claro Voy a tener su genia Su carácter No sé Ese carácter Dominante Pesado Como queráis decirle Espera La coma De una diosa En la cama Dejo Sí, ah Totalmente distinto A otra cultura Vos, papi No, compadre Te vas a hacer una licuadora Compadre Que te deja seco Sí Literalmente Yo creo que esa mina Está perdiendo plata Oye, espérate Pero Pero vos Hoy día te va a tocar Digamos Hoy día ¿A qué hora Le vaya a caer A la vecina? No, literalmente Me va a tocar En los dos lados Porque Tengo que Literalmente Tengo que Hacerla en los dos lados Como a las seis y media Me dejó caer ahí ¿A dónde la diosa? Claro ¿Y después? A las siete A los dos lados ¿Cómo a las seis y media Y a las siete? Sí Un ring de siete De media hora ¿A qué hora llega tu mujer A tu casa? No, hoy día Va a llegar como a las ocho Ocho Cuarto Más o menos Ya Entonces Se puede salir De las seis y media Hasta las siete y media Para estar donde la Vecina La diosa Y de ahí Te cae La dueña de casa Claro Pero tengo que estar Bañadito Limpresito Para que no Cacho Que esté Transpirado Y con la ropa Lavado Si no También me van a pillar Queda el tiro No No te estáis metiendo Oye Pero ya Oye Pero papito Me llamáis Para cuando quede la cola Porque vaya a estar Cuando te manden al lodge de pesca Ahí me hay Saipo No Créeme que apenas Me peguen la PLR Compadre Voy a tratar de llamarte No Apenas me la peguen Porque No Yo también estoy Escachando que va para allá Va para allá el avión Es que estáis enviciados Estáis enviciados Espotado yo Espotado Si Como Me la hicieron rica Compadre Y me quedé ahí No Te la hicieron rica Me quería ir Hoy día Querís salir Ante la vega Para llegar antes No Si salgo a las 6 Compadre Lo que pasa Es que de aquí Vuelo Vuelo en la bici Para allá para la casa Y llego a las 6 4 6.20 Y ahí Un vecino Que haya mirando Una vecina Que vea Que te metiste Al lado Y no a la tuya No Un comentario Que Sobra Cogotea Cualquier bisagra No Hay una que tiene Más Más Que jirafa Con eso Tengo que tener Más cuidado No Lo que te digo Es que Más encima Que un día Saya Un comentario Que haga No Si el vecino Es muy gentil Conmigo La lumbra Que te haga La comadre Como te digo Es como Vencina Compadre Para ti Porque de repente Me mandan Las fotos Compadre Que no Quiero Se aspiran Pero En serio Mira Por ejemplo Hace como media hora Me mandaron Pero la foto Compadre La foto Después un video Oye Oye Le dije Déjame Sajar Pero Así Fotos Así Así Como de De pollito A las brasas Si Es como Que No sé Como que Le estoy Tirándole un chorizo Al perro Se lo voy a comer Se lo voy a comer Al tiro Claro Yo voy a llegar Allá Todo baboso Por perro Así como Ya aquí vine yo Y No es nada Que aquí vine yo Pues ves para acá Que te voy a servirte Con papa Si 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 uno Ya A los 21 años 26 años Quiere pasar Colgado Oye Mamito Oye Anda Anda Oye Yo me estoy Incribiéndome Para el curso De pesca No Es que Vos Vaya a ser El que va a dictar El El curso Loco Porque te Oye Como te van a mandar Yo creo que Esta semana No pasáis Vos Es que Estáis Cebado Te cebaste Si Compadre Estoy Más que cebado Estoy empotado Compadre con la mina Y No Como te digo Uno Si le hacen la pega bien Compra uno Se empota Pues vejo Oye Espérate 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 Pero cuando vos Estás Cuando vos Estás Así con tu señora Estáis pensando en la vecina Estáis pensando en la señora Por loco Si Compadre No te lo niego Si Incluso Dos veces Dos veces Estuve a punto De Decirle el nombre De la vecina ¿Aló? Oh Lo perdimos Le cayó a la señora Ya te vamos a ponerte un tema Esto es Diosa Lo perdimos Gracias por ver el video.